AYIPUNYA NYUNKA KANI GRUBOTA KINA RENCUENTRO FJH RUNAKUNAPA JATUN INTI RAIMIKAN CAIRAIMIKAN MUXURISKA ARMAITU TAGUAN KAYARI IXAI XUNKA KINZA PUXAMI PATUN MUXAMPAD PUNTA CARAIMIKAN MURU BALSHAI CAMANTA YUPALSHAIMIKAN Müzik 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 ¡Gracias! 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 Desde el hombri vengo bailando, desde el hombri vengo cantando, en mi guambrita voy pensando y por su amor yo suspirando, en mi guambrita voy pensando y por su amor yo suspirando. FJH, FJH, todos venimos bailando FJH, FJH, todos venimos cantando FJH, FJH, todos venimos tomando FJH, FJH FJH, 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 FJH Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos venimos bailando FJH, FJH, todos venimos cantando FJH, todos venimos tomando FJH, FJH. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.